Hola, hola mis viajeros, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habrán visto en el título, hoy vamos a estar descubriendo en 48 horas uno de los hoteles con mejores reseñas en Google y más conocido de la ciudad de Ho Chi Minh. Y se trata de La Vela Saigon, un hotel cinco estrellas que les voy a estar mostrando en el vídeo de hoy. ¡Comenzamos! Bueno, y La Vela Saigon se encuentra ubicado en el distrito 3 de la ciudad de Ho Chi Minh, muy bien ubicado, ya que está cerca de casi todo el centro, lo que es el centro, más o menos a dos kilómetros del centro. Y ahora les voy a estar mostrando la piscina, el gimnasio y tal. Este es el gimnasio. Bueno, el desayuno tiene súper buena pinta. Vamos a ver, miren la vista que tenemos desde aquí. La verdad que el tiempo está caótico. Son las 7 de la mañana. Aquí no hay sol, está súper nublado. Vamos a ver si mejora hoy. Y ya se siente la súper humedad que hay. Pero miren las vistas. Miren las vistas. sopita, todo bien. Voy a pedir su sopita. Papaya, que no está muy buena. Esto voy a coger, me encanta. Y esto, no sé si es mango, mango. Mis fruticas para comenzar. Bueno, el desayuno estuvo bastante bueno, bastante completo. Punto negativo que no, no hay zumo de naranja natural. Cosa que para hacer un hotel cinco estrellas es algo imperdonable, pero bastante bueno. La verdad que le doy un 8 de 10. Llegó el momento del room tour. Bueno, y aquí tenemos un minibar. Bueno, nada de minibar, sino como el café, la estación T. Aquí adentro tenemos algunas informaciones. Y aquí tenemos una nevera. Una mini neverita. Luego, aquí tenemos un armario. Aquí ya tengo mis cositas. Y luego seguimos. Tenemos por aquí la bañera con el tocador donde lavarse los dientecitos. El baño está muy bonito. La bañera no lo he utilizado todavía, pero está muy bonito porque tienen aquí todo esto que lo pueden cerrar de, si quieren, lo pueden cerrar automáticamente con un botón para tener como que más privacidad. Si por ejemplo estáis con alguien en la habitación y tienes esto aquí que está muy bien, que me encanta porque para el maquillaje la luz está ideal. Y bueno, pues puedes regularle también aquí la luz en función de tus gustos. Si quieres que sea como que más amarillita o más blanquita. ¿Vale? Está muy bien. La verdad que este espejo es algo súper necesario. Secador de pelo. Tenemos aquí el váter. Y tenemos aquí la ducha. Que como pueden ver tiene pues todos los productos necesarios. ¿Vale? Pues ahora vamos a abrir para enseñarles la habitación y lo que es la terraza y la vista que tenemos desde aquí arriba. Estamos en el piso número 17. Bueno, si hay algún reguero o así, bueno, por aquí tengo mi maleta. Pero bueno, perdónenme porque nadie ha venido a limpiar la habitación en el día de hoy, cosa que es algo inaceptable en un hotel cinco estrellas. Aquí tienen baño seguido la habitación, cama king size. Tienen la opción de pedir dos camas individuales, pero bueno, yo soy una sola persona. Aquí tienen un cuadrito muy chulo, la tele por aquí. Aquí tienen una especie de escritorio donde pueden sentarse a hacer sus cositas. Yo me siento aquí a hacer mis guiones y tal, a organizarme antes de salir a grabar. El teléfono para llamar a la recepción o a donde necesiten. Aquí tenemos un pequeño butacón para sentarse. Y aquí tenemos la terraza. Que ahora mismo, no sé si se note a través del vídeo, pero acaba de dejar de llover y hay una clase de humedad aquí afuera. Que ahora mismo saliendo de la habitación, yo noto muchísimo el cambio de temperatura. Es increíble. Y se ve así como que medio borroso. No sé si se note a través del vídeo. Y no sé si escuchen el tráfico que hay allá abajo. Es increíble. Esta ciudad es una locura, viajeros. Bueno, tengo cositas para decir de este hotel. Para mí, en mi opinión, yo no lo considero como un hotel cinco estrellas de ultra lujo. No sé si haya un hotel lujo, 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 al menos en la ciudad de Ho Chi Minh. Este hotel tenía muy buena reseña y bueno, según los vídeos que vi en YouTube, se veía bastante bien, se veía bastante lujoso, pero siento que en las fotos se ve como que más lujoso de lo que en realidad es. Hay algunos detalles que siento que son un poco anticuados ya. Como por ejemplo, la cama. Son cosas mías, yo soy muy guisquillosa, pero por ejemplo, este espaldal que tiene la cama, yo lo siento como que anticuado, de la época socialista, no lo sé. Se ve pobre al lado del resto de la decoración. Siento que este hotel como que tiene muchísimas cositas por mejorar y no lo sé, no siento que valga el precio que pagué por esta habitación, que para ser Ho Chi Minh está bastante caro porque esta habitación está saliendo en unos 80 euros la noche. Fíjense viajeros, 80 euros la noche, que hace un total de 160 porque estuve dos noches y siento que ni las instalaciones ni la habitación hacen como que justo este precio. Y mucho menos ahora que estamos en Ho Chi Minh y pues la temporada no es tampoco la mejor para venir a visitar Ho Chi Minh. Pero bueno, yo vine a través del aeropuerto de Ho Chi Minh, me quedé dos días para conocer. Sabía que el tiempo iba a estar un poquito así húmedo y con lluvia, pero el objetivo era viajar de Ho Chi Minh a la parte norte, que es a donde vamos a ir y eso lo van a ver en el próximo vídeo, no se los voy a estar diciendo todavía. Pero siento que el precio no es un precio justo y siento que la habitación no vale lo que pagué y siento también que el hotel tampoco vale lo que pagué porque está bonito, está chulo, no está mal, tiene confort, pero hay muchos detallitos que no, que les faltan, les falta por mejorar. Por ejemplo, la habitación está en el piso 17 y ayer en la noche yo sentía, ¿sabes? Los clarsons de los coches allá abajo y estoy en un piso 17 y yo sentía los clarsons de los coches anoche, inclusive pues con la ventana y la puerta de la terraza cerrada. Entonces siento que no es un precio justo, no sé, diganme ustedes qué piensan, es un hotel que no volvería a repetir, pero bueno, nada, es una experiencia, una experiencia nueva y precisamente para poder saber cuál es el hotel preferido pues hay que seguir probando más hoteles, no estoy hablando nada malo, al que le haya gustado, felicidades, pero bueno, es mi opinión, desde mi experiencia personal, no siento que esta habitación deluxe, que por supuesto no es la suite, a lo mejor la suite es el último piso, está increíble, pero bueno, yo la que me pagué fue esta. Y sobre esta estoy dejando mi reseña, mi opinión y la verdad es que no volvería a venir este hotel, viajeros, al menos en esta habitación. Y bueno, viajeros, pues esa es mi opinión, la verdad es que no estoy contenta con haber elegido este hotel, me dejé guiar por las fotos que se veían muy bien, pero en realidad, en verdad, las cosas, la cosa cambia. Esto pasa muchísimas veces, es así, y nada, ¿qué se le va a hacer? Pues hay que probar, hay que seguir probando pues para ver cuál es el hotel preferido. Y ahora les voy a mostrar la parte de arriba de la piscina, que por la noche se ve muy bonito, la verdad es que la ciudad de noche está muy bonita, muy iluminada. Tengo que reconocer que la piscina es verdaderamente hermosa y de noche está más linda todavía, de noche la cierran, hasta ahora ya no se puede uno entrar en la piscina. Pero es que está verdadera hermosa porque además la vista es preciosa, se ven todas las luces, las cadenas iluminadas, los edificios, la verdad que está preciosa. Yo a la hora de escoger el hotel me puse a mirar y en realidad yo escogí este hotel porque siempre hay algo que te detona, hay algo que te dice, escoge este por tal cosa. Y yo este hotel lo escogí por la piscina y la piscina la verdad que está preciosa, inclusive siento que de noche es mucho más linda. Miren este espectáculo de vista, pareciera que estoy en Dubái. Y bueno viajeros, espero que este video les haya sido útil y al mismo tiempo entretenido. Si te ha gustado no dudes en suscribirte y regalarme un like y sin más me despido por esta vez, hasta la próxima aventura.